¡Qué polas, mis chapos! Bienvenidos sean otra vez a un nuevo video. Bandita, pues ya nos encontramos aquí, donde vamos a trabajar el día de hoy. Estamos en La Coahuila. Ya saben, venimos a trabajar en una boda de unas personas ya de edad avanzada. Y pues el día de hoy ya venimos acá, acabamos de llegar. Pues quiero agradecer a Wayne Crissan que ya nos está haciendo partícipes de sus eventos cada ocho días. Yo creo que ya somos DJs de planta. Pues bueno, vamos a ver cómo se pone este ambiente el día de hoy. Estoy haciendo un poquito de calor, me duele mis pies, me siento cansado. Y yo creo que ahorita me voy a comprar un amperecito para ponerme las pilas para poder aguantar. Dale pues, pues esperemos si te gusta este video. Ya lo sabes, no olvides compartir, comentar, darle like. Sobre todo suscribirte. Vamos a darle ritmo el sabor el día de hoy, mi chapo. Chiqui doris. Y pues vamos a darle bandita. Ay, pinche calorón. Bien, ahora no nos venimos en la piedrosa banda porque tuve la mala suerte de que se me descompuso. No sé, se descargó la pila. Y hoy nos tocó venirnos en el trole. Pero pues ni pedo. Y andamos acá bandita y pues vamos a darle. Y pues bandita, el día de hoy nos tocó trabajar acá arriba. Aquí vamos a poner todas las cosas. Pueden ver, es un evento más formal. Ya que es, este, unas bodas de oro. Son 50 años de matrimonio. Y pues vamos a tratar de dar lo mejor, banda. Bueno, no a tratar. Porque tratar es de pendejos. Vamos a hacer lo mejor. Listo para volar mientras mi gente espera. La luzina, me va tú. ¡Gracias! ¡Gracias! Señor, Señor, en tu calor ya se me da mis sabor. Señor, Señor, en tu order de ahorro... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Sale pues! Bueno mis amigos, ya toca la participación de un fallacito. Ya lo vieron ustedes. Es una sorpresa para los festejados. Y pues vamos a ver qué tal se pone este desmadre con el fallacito. Aquí les dejo unas tomas. ¿Cuántos hijos? ¿Un brazo? ¿Tres? ¿Dónde están los hijos? ¿Dónde están los hijos? ¿Dónde están los hijos? ¿Las? Una. Una. ¿Dónde está la otra? ¿Uno se fue? Se fue al cielo. Déjale, hijo, que venga. ¡Era acá! Pero está aquí. ¿Está en el cielo? Ah, mira, pero también está entre nosotros. ¿Dónde está el otro? ¿La otra? Ah, maravilloso. Oiga. ¿Dónde se conocieron? En la ciudad. ¿A la mitad? En la ciudad. ¿En la ciudad? Claro. ¿Pero en la escuela? ¿Paseando? Puede decirse que en la escuela. ¡Ay, ay, ay! Hoy vamos a sacar todos los trapitos al sol. A ver. ¿Familiares? ¿El novio? ¿Dónde están los familiares del novio? Levanta la mano. A ver. ¿Los familiares del novio? Aquí va a haber pedidos. Es que como hay en su familia. Es que dejemos así. Así, así es. Ok, maravilloso. ¿Cuántos vientos? ¿Cuántos vientos? ¿Dónde están los vientos? ¿Cuántos vientos? ¿Cuántos vientos vientos? ¿Cuántos vientos vientos vientos? Ah, ya, el Pokémon. ¿Dónde están los vientos? ¿Nada más el Pokémon? ¿Ese es el Pokémon? ¿Polices? Sí. No, tú no. Digo, este, ¿cómo se llama? ¿Iñaki? ¿Iñaki, ven? Subete arriba de ella. ¡Córrele! Rápido, dijo, que sí pesa. ¡Ella sí comió! No, tú vete para allá. ¿Qué quieres capaz de subirte? Muy bien. Princesa, con calma. Tú tranquila, tú tranquila. Cuando cuente tres, saltas para atrás. Una, dos, tres. ¡Salta para atrás! ¡Rápido! No, no te preocupes, Iñaki. Lo vamos a hacer de otra manera. Ven, Iñaki, ponte acá. Ok. Siendo para allá. Como Iñaki tiene empleo de subirse, yo me voy a subir arriba de Iñaki. No. Ok. A ver. Los tres, los tres, siéntense aquí. Siéntense ahí. Los tres ya tienen premio. El premio va a ser un iPhone 15 Max Pro. Ok. Perfecto. Pero fíjense bien. A ver. Quédeme ver. Ulises, ¿tu papá es el caballero de corbata negra? ¿Quién es tu papá? Él es el hermano. Él es el hermano. Ajá. Espérame. ¿Es tu tío? ¿Quién? El de corbata negra. Ok. Tío de Ulises, nos ayudaría usted muy rápido. ¡Aplausos a tío de Ulises! ¡Aplausos a tío de Ulises! ¡Aplausos a tío de Ulises! ¡Muchas gracias! ¡Aplausos a tío de Ulises! ¡Ata! Entendido yo también me quiero subir. Espérame. Caballero, de este lado por favor. Perfecto. Caballero. Usted hágale así, así. Mis amigos, en este momento vamos a dar paso al pipirín. Pues hoy nos trajeron esto. No sé cómo decirles, pero nos trajeron esto. pues nosotros vamos a darle lo que está el payasito ya para que podamos poner nuestro ser musical, continuamos y pues bueno para nosotros en este momento ya dimos ahorita los gorritos, las luces, los silbatos porque vamos a dar inicio a nuestra batucada ya que cada vez nos queda poquito de tiempo y la verdad es una batucada de 20 minutos más Ok señoras y señores, ha llegado el momento, ha llegado el momento de iniciar con nuestra batucada necesitamos una lucecita, unos gorritos para que pasen al centro de la pista a hablar un poquito, a divertirse con un poquito de la batucada ya que nada más tenemos un corto tiempo Ok, aquí iniciamos con nuestra batucada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!